Música Mejorar las vías de comunicación permite el desarrollo de los pueblos. Bajo ese concepto, el Gobierno Regional de Cusco, a través de la Dirección de Transportes y Comunicaciones, inauguró y puso a disposición el asfaltado de la vía Huancarán y Katka, de las provincias de Paucatambo y Quispicanchi, obra que permitirá mejorar las condiciones socioeconómicas de los pobladores e intercambio comercial de sus productos. En el tema de infraestructura vial, qué importante es generar una vía adecuada, un asfaltado integral, un asfaltado básico entre poblaciones, en las cuales puede haber un desarrollo económico sostenible y las familias pobres de estos distritos y comunidades tengan un valor agregado en estos pequeños negocios que emprenden ellos entre un distrito, entre una provincia y otra provincia. Y entre esta vía de Huancarán y Paucatambo y la provincia de Quispicanchi, era importante dar un paso grande, una articulación vial entre la Interoceánica y la vía Cusco-Paucatambo. Esto era enlazar Katka con Huancarán. Esta importante vía cuenta con un asfaltado primario con bicapa, de 25.7 kilómetros trabajados, que se realizaron con el mejoramiento de la subrasante, señalización, afirmado, obras de arte, alcantarillado, movimiento de tierras, entre otros, con una inversión superior a los 12 millones de soles, tal como estipula las exigencias de calificación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Que usted lo haga presente al señor ingeniero Edwin Licona Licona, agradecer profundamente a nombre de este pueblo, de este centro poblado de Jopi, muy reconocidos, muy agradecidos por esta importante obra. Los alcaldes de Katka, Huancarani y población en general, hicieron su reconocimiento público al mandatario regional de Cusco, ingeniero Edwin Licona Licona, por concretizar la obra que permitirá mayor fluidez en el tránsito vehicular de ambas provincias e impulsará el desarrollo comercial y económico. Contentos de tener esta vía, que seguramente va a ser más fluido la relación que hay con Katka con Huancarani también. Los días domingos por lo menos es fuerte el comercio, todo Katka se vuelca pues hacia Huancarani y así viceversa también, y es una salida ya de Pau Cartango a la transoceánica. Sergen Rosario de Huancarani, alcaldesa vitalicia de Huancarani, que le viniga a nuestras autoridades de la región Cusco, para que sigan trabajando al beneficio de la población a región Cusco, para que dejan así estas obras. Nosotros hemos escuchado de nuestro gobernador regional, porque muchas obras están dejando a nivel región Cusco. A ese entender nosotros reconocemos, valoramos su labor, su trabajo, de nuestras autoridades de la región Cusco. Y porque la educación es prioridad de la actual gestión regional, y como parte del proyecto de reinicio de las instituciones educativas de la Mancomunidad Apu Ausangate, la Gerencia de Infraestructura comenzó los trabajos de tres instituciones educativas de nivel inicial, en el distrito de Katka, provincia de Quispicanchi. Además que hemos retomado las nueve instituciones educativas de la Mancomunidad Apu Ausangate, para más de 500 niños de educación inicial de 3, 4, 5 años, que van a insertarse el 2018 en el sistema educativo peruano. Reinicio de los trabajos de la institución educativa del nivel inicial, número 278 de Atapata. Es un esfuerzo que también ha hecho, ha puesto su decisión política, el ingeniero de Minicona, para hacer realidad, al menos aquí en Casca, estos tres iniciales, Atapata, Casca y Urachmayo. Reinicio de la institución educativa del nivel inicial, número 625 de Katka, obra que beneficiará a cientos de estudiantes. Los cacarillos de campo, pasan su vida cantando, y a un chiquito, pasan mi vida estudiando. Culminando la jornada de trabajo, se reiniciaron los trabajos de la institución educativa del nivel inicial, Yurachmayo. Son seis años, desde el 2011 nos han hecho demoler esta obra. Mira cuántos años, cuántas promociones se han ido en aulas alquiladas, en ambientes inadecuados. De esta forma, el Gobierno Regional de Cusco, cumple su compromiso de reiniciar estas tres instituciones, que quedaron inconclusas desde el año 2012 por las exautoridades.